Ese es un día maravilloso, uno de los días más maravillosos del fútbol argentino, ¿no es cierto? Con una emoción lo vivía ahí, es impagable. Yo había comprado un paquete de cinco partidos, por intermedio de un primo mío, ¿viste? Y me tocó estar en el asiento número 30, atrás del Arco Sur, o sea, donde hizo el Gold Kempe. En la fila 14, en la platea, uno de los mejorcitos lugares atrás del Arco, ¿viste? Pero ese día es inolvidable para mí, mira. A pesar de ya, de los años ya, se me han escapado muchas cosas, ¿viste? Me acuerdo de ese día, ¿para qué te voy a decir, viste? Palito, ¿cómo se vivió la previa, la llegada a la cancha, el partido en sí? Porque, bueno, fue un partido difícil y complicado, ¿no? Hubo que llegar a la larga. Mirá, ah, sí, 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 en tiempo suplementario. Bueno, para llegar a la cancha un gentío enorme, mirá. Cualquier cantidad de gente, ¿viste? Mirá, tardé horas y no te digo, después te cuento lo que me pasó cuando terminó el partido, ¿viste? Pero para llegar a la cancha, bueno, era un desastre, ¿viste? Tomar el tren, eso era... Pero mirá, Buenos Aires es bárbaro este VH. El tercer gol de ese partido lo hizo alguien que tiene familiares en torno. Ah, sí, Bertoni. ¿Eh? ¿Venía Bertoni? Bertoni, sí, 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 sí. En una jugada, me acuerdo de una jugada muy buena, sí. Bueno, para vos... ¿Sabés la alegría? Yo estaba ahí, había ido solo, ¿viste? Yo fui a Buenos Aires, fui con mi señora, pero quedó en la casa de un primo, ¿viste? Y yo me fui a la cancha solo. Bueno, estaba sentado ahí atrás, había varios muchachos de... Se ve que eran hinchadas de racing, ¿viste? Por lo que hablaba. Y yo metido ahí entre ellos, en medio, bueno... Cuando metió el gol Kempe, ni te cuento lo que fue, nos abrazábamos como si nos conociéramos de toda la vida, ¿viste? Era impresionante, che. Bueno, y para vos, un futbolero de toda la vida, vivir eso... Porque, a ver, una cosa es cuando va alguien para ver el espectáculo, porque dio la casualidad y tuvo la posibilidad de ir. Pero para vos, que amaste el fútbol desde joven, evidentemente ha sido una doble satisfacción, ¿no? ¿Qué te parece? No me lo quería perder, ¿viste? Sí. Sí, me tomé unos días de vacaciones, va, y me fui con mi señora así a Buenos Aires, ya te digo, conseguí el paquete ese por intermedio de mi primo, ¿viste? Y pude ver la final y el día anterior también. Me vi el otro partido el día sábado también. Sí, pero ya te digo, Buenos Aires, esos días que estuve ahí, era, pero impresionante todo, todo, todo. Era la época, ¿viste?, de los militares. Si vos ibas por la calle y si te veían medio raro, como si fuera extranquero, ¿viste? Te preguntaban, señor, ¿quieres saber algo? ¿Necesita algo? La gente, pero en ese entonces amable, amable, amable la gente. Mar, no me voy a olvidar nunca más. ¿Cómo fueron los festejos, palito, después del partido, ahí dentro del estadio? Bueno, dentro del estadio, te digo la verdad, era... Pero es un gentío enorme que todo el mundo... Mirá, no sé cómo explicarte, ¿viste? Las tribunas del costado, esa tribuna San Martín, allá arriba, donde estaba toda la gente, arriba, vos sabés que se movía. Mirábamos y se movía la tribuna, pero terrible la gente que había. Qué emoción que era. Todos esos festejos después, obviamente, trasladados a las calles. Ah, ¿qué te parece? Bueno, mirá, para salir de la cancha, con decirte que el partido empezó a las 3 de la tarde, y calculá que llegué, que estaba... Mi primo vivía ahí en caballito, y llegué como a las... Estaban desesperados porque no llegaba, ¿viste? Llegué a las 10 de la noche. Sí, para salir de la cancha, pero en un desastre el gentío, y para llegar a la estación, a la estación del ferrocarril ahí que venía, pero para llegar hasta al centro ahí, pero... Tardamos, qué sé yo, pero es un gentío lo que había hecho. Nunca había visto algo así, ¿eh? Palito, a ver, nos metemos en el partido otra vez. Partido 1-1, empatados, y viene esa pelota que pega en el palo de Resenbrin. Ah, justo, justo estaba mirando yo eso ahí atrás, ¿viste? Nos dimos un susto, pero impresionante, ¿eh? No, tenían un equipazo ellos, ¿eh? Ahí se podía apagar el sueño si entraba esa pelota, ¿eh? Ahí se terminaba todo. Uy, se terminaba todo. Pero con el gol de Kempe ahí, en ese arco atrás donde estaba yo... Ah, pero no sabés qué emoción que fue eso. Así que de los cuatro te viste tres goles. Claro, claro, claro. Sí, bárbaro, pero ese gol, bárbaro, ¿viste? Y la metió porque vino un rebote ahí, gracias a Dios, y salió para el lado de él, ¿viste? Bueno, y tenés guardado, ¿es cierto que tenés guardado la entrada de ese partido? Sí, tengo la entrada de él. Sí, tengo la entrada, tengo el libro del Mundial, que lo compré también, un librito del Mundial, y tengo las... ¿Viste que habían salido unas monedas de plata? Sí. Unas monedas de plata también las tengo ahí guardadas, ¿sí? Qué lindo recuerdo. Un recuerdo bárbaro, bárbaro. Pero de ese día es inolvidable, mira. Inolvidable. Palito, te queremos agradecer que nos permitas compartir este recuerdo, porque bueno, estuviste, fuiste uno de los privilegiados de estar en un momento histórico para nuestro país, que era ganar esa Copa del Mundo. Así que gracias por permitirnos compartir este momento con vos, ¿eh? Bueno, viejo. No, el agradecido soy yo, che. Abrazo grande. Muy amable. Gracias, Steve.